Como que es lo típico de que no te sientes en confianza para hablarlo bien, ¿sabes? Sylvie no estaba en los Streamers Awards porque ella estuvo en Los Simones. En Los Simones convivimos más, también con Sabna. Cuéntalo del teléfono. A ver, la verdad en la historia que subí estaba bastante bien contado todo, pero se los cuento bien. Con Quackity un día antes de los Streamers Awards quedamos de ir a cenar. Entonces quedamos como a eso de las 7 de la noche en un restaurante coreano. Y nos pusimos a comer carne. Comimos carne tranquilamente, un arrocito, no sé qué. De repente entran por ahí unos shots de tequila. De repente entran unas cervezas coreanas. En un momento, ya para eso de lo mejor de las 10 de la noche, le digo a Quackity, ya vámonos de acá. De hecho ya estaban cerrando el lugar. Entonces cuando nos estamos yendo, Quackity dice, ahí quiero un bar. Nos vamos a un bar. Conocimos a un chico. Es que del bar tengo tan pocos recuerdos, Chad. Conocimos a un chico. Nos invitamos unas bebidas. Mexicano, él sí no nos reconocía de nada. Y pues seguimos pisteando. Yo sé que seguimos pisteando. Con Quackity llegamos a la conclusión de que en un momento de la noche uno de los dos fue al baño. Y que mientras ese iba al baño, el otro se perdió. No sé si el que fue al baño fue él. No sé si el que fue al baño fui yo. Yo creo, conociéndome además un poco, que el que fue al baño fui yo. No le avisé a Quackity. Entonces seguramente él se sintió completamente abandonado. Y cuando yo salgo del baño, ya no estaba él. Eso es lo que yo creo que pasó. Aquí ya tengan en cuenta que yo estoy haciendo saltos temporales. Muy seguramente, como primera reacción, no encuentro mi teléfono. Y a mí eso es algo que me... A todos en general. Es algo que angustia mucho, ¿no? No encontrar tu teléfono, tu cartera. Afortunadamente me encontré con dos chicos mexicanos y una chica. Que me reconocieron. Y yo no sé qué cara tenía yo. Yo estoy casi seguro que yo estaba chillando. O a punto de chillar. Porque pues aparte me sentía muy solo, ¿sabes? Porque yo decía, y ahora es como coño vuelvo a mi hotel. Porque la gente decía, puedes agarrar un taxi. Hermano, si no te sientes seguro ni tomando un taxi. En tu casa, en tu país, en tu ciudad a veces. Mucho menos en un país que no conoces, ¿sabes? Entonces yo dije, ¿cómo coño voy a volver a mi hotel? ¿Cómo le digo a Quackity que estoy bien? Y aparte comienzan a aparecer un montón de pensamientos. ¿Cómo llego mañana al evento? ¿Cómo sé a qué hora era mi vuelo? ¿Cómo le aviso a mi mamá que estoy bien? ¿Cómo puedo entrar a mis redes para compartir cualquier cosa? Un montón de cositas. En general un montón de miedos ahí que de repente aparecen. Estos chicos me reconocen y les pido el favor de que me ayuden a regresar a mi hotel. Cuando yo dije, ayúdenme a regresar a mi hotel, lo que yo les pedí, básicamente a lo mejor, era que me pidieran un Uber. Estos chicos, la verdad, yo creo que me vieron tan borrachito que me dijeron, te llevamos hasta tu hotel. No estábamos cerca. Básicamente yo estaba, estábamos en el downtown de Los Ángeles y yo estaba por Santa Mónica. Eran probablemente 30 minutos. Estos chicos me llevan a mi hotel, me llevan al lobby para confirmar que pues llegue bien, que tenga mi llave de la habitación y todo eso. Y ahí yo aprovecho a que en el lobby del hotel, como yo nunca hago mis reservas, a mí me las hace Coque. Tanto de vuelos como de hospedajes, todo eso, aparecía el teléfono de Coque en la reserva del hotel. Entonces lo que yo le dije fue, necesito que llamen, préstenme su teléfono chicos, necesito llamar a ese número. ¿Para qué? Para yo llamar y decir, Coque, necesito que bloquees todas las tarjetas. Aunque a mí ya, en el bar, me parecía algo raro. Y es que yo no tenía mi teléfono, pero mi cartera estaba intacta. A mí eso me parecía raro. Porque si alguien se iba a aprovechar de que yo estaba borracho para robarme el teléfono, coño, se hubieran llevado la cartera, que además tenía unos 150 dólares en cash. ¿Sabes? Entonces a mí algo ya me parecía que no cuadraba. Y yo se lo decía a los chicos. Errado. Solamente que en mi borrachera nunca se me ocurrió acercarme al bar y decir, se me acaba de perder un teléfono. Fue simplemente por mi borrachera. Entonces llego, llamo a Coque a las cuatro y media de la mañana de él, eran las dos y media de la mañana en Los Ángeles, y le digo, ¡Gensela todas las tarjetas! ¡Ahora, por favor! Evidentemente, Coque a quien madre se iba a llamar a las cuatro y media de la mañana a cancelar tarjetas. ¡Imposible! Además, si no estoy mal, era un sábado. El siguiente día era domingo. Entonces, bueno. Llego yo, los chicos me suben hasta mi habitación, hasta la puerta de mi habitación, para cerciorarse que yo llegué bien, y se van. Yo me acuesto, caigo completamente muerto. A las dos y media, casi tres de la mañana de Los Ángeles. Me levanto a las siete y media, amigos. Como les digo, yo estaba en Santa Mónica. Para los que no ubiquen Los Ángeles, Santa Mónica en el GTA es la parte del Pierre, de la Rueda de la Fortuna. Es una parte preciosa. Yo me levanto a las siete y media con el rayo del sol. Santa Mónica hermoso. Por un segundo, yo vi por la ventana y dije, ¡Qué manera de despertar! Treinta segundos. Ni siquiera. Tres segundos después recuerdo, no tienes teléfono, hijo de tu puta madre. Y se me baja la borrachera, pero literalmente, amigos, yo estaba muy borracho, pero sentí como si alguien me abriera un grifo, y se me saliera toda la borrachera de golpe, así. Dije, ¿Qué voy a hacer ahora? No sé cómo llegar al evento. No sé a qué hora son mis vuelos. No sé cómo escribir a la gente que estoy vivo. No sé qué pasó con Quackity. ¡No sé nada! No sé absolutamente una mierda. Entonces lo primero que se me ocurre a mí hacer, yo en la ducha, mientras estaba con un ataque de ansiedad en la ducha, horrible, hace mucho no tenía un ataque de ansiedad en la ducha. La última vez que había tenido un ataque de ansiedad en la ducha fue en la universidad, cuando no había hecho algún trabajo de la universidad o no estaba listo para un examen, y que en la ducha yo me convencía de que todo estaba bien y que iba a pasar la materia con un 5, con un 10. Lo mismo. Así, súper tenso. Y yo pensando, ¿Qué coño voy a hacer ahora? Pero seguía en mi cabeza el pensamiento de es raro que yo ya he llegado a mi hotel con la cartera intacta. Es muy extraño. Entonces voy primero al lobby del hotel. Y a la chica del lobby del hotel le digo, necesito que me prestes tu teléfono. Y hay un problema. Los americanos no usan WhatsApp. Entonces le dije, necesito usar tu teléfono y necesito que descargues WhatsApp. Me harías un gran favor porque acabo de perder mi teléfono y estoy completamente desconectado. La chica descarga WhatsApp, va a llamar, pero como se descargó WhatsApp e hizo la llamada, todo en menos de un minuto o minuto y medio, WhatsApp yo creo que la detectó como un bot. Y le bloquean la cuenta. Le bloquean el teléfono, le bloquean el WhatsApp del teléfono. Entonces yo me quedo de, ok, vale, entiendo. Estamos jodidos. No paran de salir cosas jodidas. Entonces le digo, tú me prestarías la MacBook con la que trabajas acá para buscar, para ver si puedo conectar mi cuenta de iCloud y poner el Find My iPhone, que básicamente es una aplicación que te rastrea tu teléfono o tus cosas de Apple. Y me dice, claro, por supuesto. Me pongo ahí, pero yo tengo un pedo. Y es que mis contraseñas como tengo tantas, yo no me acuerdo de ninguna básica. O sea, si tú ahorita me, si tú me preguntas cuál es mi contraseña de Instagram, yo tengo, te diría 20 opciones. Y comienzo a checar. Pruebo una contraseña, nada. Pruebo otra, nada. Pruebo otra, nada. Pruebo otra, nada. Nada, nada. Sexto intento. Hermano, no me sé la contraseña. Tengo que reconocerlo ya. En ese momento, yo dije, estoy jodido. Qué manera tan hija de puta de estar tan jodido. Entonces, a todo esto eran las ocho y media de la mañana. ¿Cuál es mi solución? Mi solución es me voy a la tienda de Apple. Me voy a la tienda de Apple y a pesar de que este teléfono tiene menos de dos meses, es que tiene como un mes y medio, me va a tocar comprarme otro puto teléfono. Y yo les he dicho, no estoy en un momento en el que precisamente, económicamente, esté para tirar dos mil dólares como si nada. Aparte de que me daba el codo, la tacañería de me toca comprarme en verdad otro puto iPhone. Y yo pensaba, aparte, tengan en cuenta que era mi primer día del viaje. Me faltaba un día entero en Los Ángeles, un día entero en Chicago, otro día entero en Chicago, otro día entero en Chicago y el regreso. Me faltaban, o sea, básicamente eran cuatro días más que yo no podía estar sin teléfono, ¿sabes? Entonces yo dije, vale, no sé qué hacer, me tengo que ir a comprar un iPhone. Salgo a las ocho y media de la mañana, hay una tienda de Apple cerca, voy a entrar, el señor me dice, claro cabrón, no van a abrir una tienda de Apple a las ocho y media de la mañana en Santa Mónica. Le dije, ¿at what time you open? Me dijo a las diez de la mañana y yo dije, vale, voy a sentarme acá afuera de la tienda de Apple una hora y media a seguir con mi ataque de ansiedad porque luego mi cabeza comenzó a pensar cosas. ¿Cómo voy yo a comprar un iPhone nuevo si le llamé a las cuatro y media de la mañana a Koke para decirle, ¡cancela todas las cuentas! ¿Cómo, cómo carajo pensaba yo comprar un teléfono si no tenía mis cuentas habilitadas en mi cabeza? Y seguimos con las cosas. Si yo a todo le tengo código de autentificación de dos, incluso tres pasos, ¿cómo yo sin el chip de mi número telefónico de México voy a poder acceder a mis cosas? ¡No hay manera! Entonces, en mi cabeza pensé, vale, lo que necesito hacer es lo siguiente, voy a comprar un teléfono, no sé cómo voy a tener que contactar a Koke, ahora la prioridad estaba en llamar a Koke y decirle, ¡desbloquea! ¡Ahora! ¡Desbloquea las cuentas! Ese era el plan ahora, ¿sí? Entonces, el plan era pedirle a Koke que desbloqueara mi teléfono, encontrar a alguien con WhatsApp para que me prestara su teléfono y yo desbloquear mis cuentas, tener lo necesario para ir al evento de Los Ángeles y lo necesario para ir a Los Simones y al día siguiente de Los Simones devolverme a México, o sea, devolverme a México el día lunes, no el día miércoles como lo hice. Ese era el plan. Entonces, me voy de la tienda de Apple, me siento en el lobby del hotel y me pongo a pensar, ¿quién coño aquí tiene WhatsApp? Los gringos no lo tienen, los únicos que tienen cuenta de WhatsApp acá deben de ser los latinos. Y me puse a checar en el hotel, en el lobby, todos más gringos uno que otro. O sea, veía uno, se veía más gringo que el anterior o más europeo que el anterior. Claro, me había quedado del frente de Santa Mónica, más turístico que eso que hay. Entonces, yo dije, un lugar donde haya mucha gente y puede encontrar diversidad. Lo primero que vi es un McDonald's. Y dije, me voy ahí. Voy ahí. Primero voy con alguien que trabaje a ver si encuentro algún latino. Si no, ahí en las mesas debe de haber alguna persona que hable español. ¿Sabes? Racistada histórica. No, estoy diciendo que hay muchas razas más que en el hotel. Porque encuentras gringos, encuentras latinos, encuentras europeos, encuentras de todo. Ahí tiene que haber gente. La verdad. ¿Dónde más? O sea, díganme, ¿en dónde más se hubiera encontrado gente? ¿En dónde? Ahí iba a haber más diversidad porque es un restaurante y quedaba al frente del hotel. No quiero que lo entiendan mal en el aeropuerto. Claro, me voy 40 minutos al aeropuerto a buscar a alguien que tuviera WhatsApp. Pero te tengo una pregunta. ¿Cómo putas llegaba yo al aeropuerto si no tenía mi teléfono para pedir un Uber? Pregunta nada más. Entonces, lo primero que veo es, volteo a ver a toda la gente que está en el McDonald's, a todos los comensales, se veían todos muy gringos y además todos repartidores. Pero todos gringuísimos. Dato curioso, en Estados Unidos, la gran mayoría de repartidores son americanos. Repartidores de Uber, de aplicaciones como Rappi, Didi, en verdad casi todos son americanos. Y volteo a ver a la caja y veo a un chico y dije, lo voy a intentar porque es que esto les voy a decir Spanish y me van a insultar. Entonces, lo primero que llego es decirle a un chico que estaba ahí en la caja, excuse me, do you speak Spanish? En ese momento el chico me mira y me dice, no mames, eres tú. Y ahí a mí sentí dos cosas. Primero, un alivio porque encontré a alguien que hablaba español y segundo, yo no sé por qué me puse a chillar. Se me agujaron los ojos. Entienden que yo ya tenía mucha ansiedad, tenía mil cosas en la cabeza, la culpa de más. Se me agujaron los ojos y fue como un, amigo, necesito mucha ayuda. Estoy muy jodido. En verdad, en este momento estoy completamente destruido. Necesito tu ayuda. Y el chico, sí, cuéntame qué pasa, no sé qué. Le cuento toda la historia y cuando le cuento toda la historia me dice, toma mi teléfono, siéntate ahí, toma mi teléfono y haz lo que tengas que hacer. ¿Cuál era mi plan? Mi plan seguía siendo el mismo. Contactar primero a Koke y decirle que desbloqueara las cuentas a mi mamá y decirle que yo estaba bien. Por lo menos en ese momento ese era el plan. Quackity, yo no paraba de rezarle a Cristo que estuviera vivo. ¿Qué pasa? Era muy temprano aún. Tengan en cuenta que estamos hablando todavía de muy, muy temprano y nadie me contestaba y nadie me contestaba y nadie me contestaba y yo ya como que me estaba resignando. Yo ya estaba resignándome a no voy a poder hoy ir a los premios, gasté dinero en venir a Los Ángeles, de alguna manera tengo que llegar mañana a mi vuelo a Chicago y ahí me van a ayudar mis amigos. y en ese momento de manera me gustaría decir que tuve como un flachazo y un golpe de verdad pero no amigos. Literalmente fue como en piloto automático abrí iCloud puse un correo puse una contraseña y jaló. Pero me gustaría decirles que fue porque ¡Ah! ¡Me acordé! No. No. Literalmente fue en automático y jala y me entra el Find My iPhone y me quedó de ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasa? Tan pronto abrí el Find My iPhone me aparecía imposible detectar dispositivo o algo así. O sea que básicamente mi teléfono era inrastreable por algún motivo. Entonces yo dije vale ya me quedó claro que el teléfono está perdido. Ya si me aparece esto está clarísimo. pero esto se los estoy diciendo para que ustedes también tengan el dato si les llega a pasar alguna vez. ¿Vale? Cerré el iCloud lo cerré por completo y dije no sé por qué porque si tú ves eso y aparte te están prestando un teléfono ¿qué haces tú? Tú dices listo si acabo en verdad necesito comprar un teléfono ahora lo que tengo que esperar es que me conteste y me habiliten la tarjeta para comprar un teléfono. No sé por qué lo volví a intentar entré otra vez al iCloud y me aparecía el teléfono y me aparecía sin ningún tipo de motivo con el 50% de batería aparte y yo dije ok checo rápido la ubicación veo el nombre de un bar evidentemente yo no sabía el nombre del bar ni de pedo del bar en el que habíamos estado la noche anterior entonces yo llego y googleo el bar o sea googleo el nombre en el google maps y veo que es el bar donde estuvimos anoche entonces digo el teléfono está en el puto bar vale ahora que coño hago entonces por mi cabeza pensé me voy al bar le dejo el teléfono ya ángel que aparte el chico del mcdonald's se llamaba ángel porque es un ángel literalmente pero dije y si el teléfono se mueve y le pierdo el rastro si el teléfono se mueve estoy jodido entonces llegué con ángel y le dije ángel lo que te voy a pedir es demasiado he encontrado el teléfono está a veintitantos minutos si tú me prestas además que ángel estaba trabajando estaba en chinga casi ni podíamos hablar porque lo regañaban porque estaba trabajando ángel en ese momento no necesitaba su teléfono yo le dije ángel si tú me prestas su teléfono y me pides un uber desde aquí desde tu teléfono yo te prometo que te lo recompenso y él no, no, no como crees adelante no sé qué ángel me pide un uber y me voy al bar cuando voy llegando al bar el teléfono se empieza a mover pero no mucho como que se movió unos metros como cuando de un edificio mueven algo de un punto a a un punto b y yo dije literalmente a dos minutos de llegar del restaurante yo dije ya se lo están llevando ya valió verga no me lo puedo creer me bajo del uber voy rápido era una azotea les digo excuse me perdí mi teléfono no sé qué esto y lo otro y me dicen déjame llamo a la gerente llega la gerente y me dice perdí un teléfono y me responde con un ah sí uno del fondo rojo tengo un fondo rojo por aniquiladores ahí amigos fue no saben lo feliz que me sentí es que toda la información aparte el gasto del dinero todo fue como un dios mío no me puedo creer que esto me esté pasando me pasan el teléfono simplemente me piden que lo desbloquee para estar seguro de que posea mi teléfono me pasan el teléfono lo desbloqueo muchos mensajes de mi mamá y el doble de Quackity yo lo que hago me subo al elevador ya vacando pidiéndome el uber para regresar al hotel y llamo a Quackity y le cuento toda la historia él tenía mensajes de dónde estás no te veo tres llamadas perdidas otras dos en la mañana él también contándome su POV yo no lo cuento porque creo que no me compete si Quackity lo quiere contar que lo cuente pero Quackity tampoco la pasó padre fue una peda bien caótica tanto para mí como para él una peda horriblemente caótica tanto para mí como para él en verdad los dos genuinamente cada quien a su manera la pasó muy mal muy muy mal entonces yo le cuento toda la historia del teléfono él me cuenta la suya fueron como 25 minutos de llamada y llegué al hotel me quedé dormidísimo amigos hasta el evento no yo creo que no había tenido un sentimiento tan satisfactorio en mucho tiempo para recuperar algo que veías ya absolutamente perdido que además la probabilidad de recuperarlo es súper poca Ángel volví volví lo primero que hice fue regresar con Ángel al McDonald's le conté todo nos tomamos una fotito evidentemente pues le di un pequeño que no me quería recibir una pequeña no sé cómo decirlo un coño me salvó me salvó Heavy ¿sabes? y fuera de rollo queda como una linda anécdota irresponsable muy responsable yo porque esto no me pasa seguido y lo puedo contar como chiste pero pero es irresponsable coño si yo no fuera conocido primero no solamente cómo recuperaba el teléfono sino cómo llegaba a mi hotel la verdad es que aquí ser hacer lo que hago ser figura pública me ayudó un putero un montón un montón me salvó me salvó el culo entonces afortunadamente gente muy linda los chicos que me llevaron al hotel que se rifaron muchísimo y Ángel que la verdad desde el minuto uno se prestó a ayudar en absolutamente todo es complicado es complicado uno no se puede poner tan pedo si uno no regresa a su hotel con alguien me queda como anécdota no o sea si tú te vas solo a un lugar si el regreso es solo si no vas acompañado pues tienes que tener cuidado no te puedes mandar a la verga queda como una anécdota bonita pero también como un aprendizaje bastante bastante grande entonces eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó esa fue la historia del teléfono muy caótica lo que les digo en verdad fue queda como una anécdota cagada pero fue muy caótica y mientras tanto Quackity yo no puedo contar el POV de Quackity no sé qué tan es que él también tuvo su POV bien cabrón como cuando en una serie de repente no avanza la historia sino que te cuentan el POV de lo que le pasó al otro personaje en el capítulo anterior da pa' lo mismo hablando de POVs y es porque esto pasa en la serie de la que voy a hablar